La Vida Y si lo mueves sexy, dale mami Lexi. Y si lo mueves sexy, dale mami Lexi. And I know they're just fragments Of a world where your absence only get to see Take me back to the planet The planet where you and I are still meant to be Cause I'm incomplete When you ain't by my side When you don't wake up next to me Yeah, I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets Cause I'm incomplete Yeah, I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets Cause I'm incomplete I need you here tonight To cover up these empty sheets And you're ready to watch ¡Gracias! 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 ¡Lazo! ¡Vai! ¡Marte! ¡Dentro! ¡Marte! ¡Vai dentro! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!